Buen día chicas, en esta ocasión les voy a hacer un diseño complementario a lo que fue el diseño del video anterior Ya tengo la base realizada, utilicé el mismo color, el capuchino, que lo pueden conseguir en mi tienda online Y de primera instancia iba a realizar como una especie de base para un lazo con el formagel blanco Pero me di cuenta de que no me estaba funcionando, así que decidí quitarlo Y entonces lo que voy a hacer es colocar la base con el Gelux, es un esmalte en gel semi permanente en tono blanco Se me hizo mucho más fácil con el esmalte que con el mismo formagel porque el formagel es bastante espeso y no me permitía colocarlo como base Lo voy a curar solamente por unos 10 segunditos, para entonces volver a dar una segunda capa Y entonces sí curarlo por los 45 segundos completos Limpio la capa de inhibición que deja este esmalte en gel Y entonces voy a empezar a delinear unas líneas con el formagel Este formagel que estoy utilizando es el blanco de Mia Secret Es bastante espeso y me permite delinearlo sin que se escurra o que se corra Este es para dar un poco de textura a lo que va a ser el lacito Lo voy a curar unos 10 segunditos para que se mantenga fijo en lo que procedo a hacer A delinear en la otra parte del lacito Una vez transcurrido los 45 segundos del curado voy a colocar este esmalte mate Este esmalte es de la marca Tones Y lo voy a estar contorneando lo que es la base blanca que hicimos Una vez seco el esmalte mate voy a estar realizando una tercera dimensión O un relieve de una flor de 5 pétalos Estos pétalos son pétalos básicos Estoy colocando una pequeña perlita de acrílico Y con el pincel simplemente voy a presionar un poquito Para formar lo que es el pétalo Luego coloco la próxima perlita Y en lo que esa pelita se autonivela voy colocando una tercera Estoy utilizando un pincel número 4 Para realizar lo que es la tercera dimensión Recuerden siempre que cuando vayan a hacer flores La punta del pincel siempre debe estar apuntando para el centro de lo que va a ser la flor Ahí voy colocando lo que es la cuarta perlita Espero que se autonivele un poco el acrílico Que vaya secando Para que entonces es el momento de presionar Y ese sería el último pétalo que voy a realizar Ese color que estoy utilizando para la rosa Es una de las tonalidades rosas que tiene la colección pastel de Tones Ahora voy a revisar el centro de la flor Esta perla en color lila es el color neon plum De la colección neon de Organic Coloqué la perlita, también es pequeña Voy a hacer un pequeño orificio Y simplemente voy a ir agrandando lo que es la perla Hacia cada pétalo Con una perlita es suficiente Voy a adherir un cristal número 6 en el centro Luego de esto voy a utilizar unas tonalidades de acrílico verde Voy a hacer unas pelas tricolor Estoy utilizando parte de los colores de Tones y de Organic Para hacer lo que son las hojitas Voy a estar haciendo 3 hojitas Y luego de esto en cada hojita voy a estar colocando unos balines para complementar el diseño Y pues nada chicas las dejo Espero que les haya gustado Espero que comenten Espero que se suscriban y que lo compartan Para que otras chicas también puedan beneficiarse de este tipo de videos Que son muy útiles a la hora de uno llevarlo a la mesa Y practicarlo con las clientas de nosotros Espero que lo disfruten Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!